¡Cuidado a la izquierda! ¡Eso es normal! O sea, ha cortado hasta la música para enseñar cómo duerme una señora. ¡Eso es un señor! ¡Un niño de nuestra edad! ¡Está de puente y acelerado! ¡Cuana queda libre es una puta locura, tío! ¡Es al que menos me subió de los tochos, tío! ¿Al que más me subió? ¿Es al Shambhala? ¡De luego! ¡Hostia, policía! ¡Perdonad, venció a todos los que hay derramados! Ah, por aventura, ¿no? Por aquí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Hostia, puta! ¡El GPS es gilipollas, tío! ¡Una locura, baby! ¡Estamos solos! ¡Es enorme, tío! ¡Esto sí es, eh! ¡Esto es para la cola! ¡Esto es una cosa que vas con un Ferrari! ¡Vamos, vamos! ¡Páguelo tú! ¡Esto es para la cola! ¡Que no une para nosotros solo! ¡No, no, no! ¡Tiene sentido alguno! ¡Esto es realmente que hay muchas bolas! ¡Eh! ¿Qué es esto, bro? ¡Estamos felices! ¿Quieres tener éxito? ¡Suscríbete al canal de Mateo! ¡Deslízan! ¡Es a punto de empezar el viaje de vuestras vidas! ¡No, bro! ¡No, hombre! ¡Que corregáis más de 25.000 kilómetros por todo el mundo! ¡No, esto no da tiempo, eh! ¡En algunas de las ciudades! ¡No, me quiero subir a otros! ¡Playas! ¡Es que me está rentando mucho esto, eh! ¡Puta! ¡Y campos más extraordinarios! ¡Buah, Mr. Luz! ¡Que no se te ve, Chris! ¡Pállate, eh! ¡En cara al destino! ¿Sabéis lo que significa conducir por la carretera perfecta? ¿Se nos ha puesto aquí? ¡La tu cintura en medio, eh! ¡Mire, mire eso! ¡En el Ferrari perfecto! ¡Que es una carretera perfecta! ¡Es una carretera que se cambiece los años! ¡Vale Andorra! ¡Y aceleramos! ¡Vamos a ver con vistas asombrosas! ¡Es la Grecia! ¡What the fuck! ¡No la canta en la tele! ¡Ale, es también así, ¿no? ¡Mira, bro! ¿Qué te ha parecido la experiencia en el... ¡No, espectacular! Estoy totalmente sincero, tuvimos suerte de que no tenemos que hacer cola. Me parecería putada pagar para esa atracción, por ejemplo. En plan de... Que no es tanto, ¿sabes? ¡Estuvo guapa, ¿sabes? O sea, está muy guapa, pero es muy corta, bro. Es muy chimo de elástica, literalmente. ¡A tomar por culo! ¡A ver, mira, mira, mira! ¡Me cago en mi...! ¡Ay, fácil! ¡Marcusón, ¿qué pasa? ¡Vámonos, no! ¡Tres, dos, uno y...! ¡Hostia! ¡A ver, ja, ja, ja! ¡Viuuy, ja, ja, ja! ¡Eso es querido! ¡A over, ja, ja, ja! ¡ Ragut! ¿Qué acaba de ser esto, delor abonere? ¡Madre de Dios! ¡Madre de mi puta vida! ¿Qué acaba de ser? Literalmente... ...ningún tipo de sentido. No, 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 qué coño. O sea, qué cojones. Madre mía. Esto volvemos, septiembre, tío. Nada, nada, estamos ready, Mateo y yo vamos a volver juntos. Y ahora sin brazos, apoyados. No se apoyan mejor aquí. Madre mía, madre mía. No seáis a la velocidad que iba a esto, voy a intentar grabar, pero... No, sé de ti. ¿Sabes lo que es de mi plancha? Es por calentura, una vez al mes, en verano, por la noche... Que hay espectáculos y todo, sí, sí, me lo han recomendado a la gente, tío. Literalmente nadie, tío. Vacío, tío. Iba a vacío. Vamos a Furious Bacos, chavales. Let's go. Hermanos. Una peliculita que nos han puesto aquí. Señores, nos vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡A la bala! ¡Tío! Acabamos de salir y esto, literalmente toda la atracción haciendo el freestyle Enrique está toda la atracción así Y yo en vez de disfrutar la atracción me está riendo Literalmente una tía que estaba como un putísimo tren porque era como un putísimo tren a la que Llobe básicamente la ha descompuesto con cuatro palabras. Le ha dicho nos haces una foto y dices si Llobe ti me conocí. La ha descompuesto con cuatro palabras porque luego le dijo cambio de perspectiva y Llobe le dijo nada ponte tú. La acabé de descomponer. Literalmente. ¿Cómo se hace zoom? Ya estamos aquí chileando ahora van a venir los demás. Aquí mi burrito vegetal siempre Yo creo que 50k estaría bien. Si no hay 50k no grabo más entrevistas de sexo. ¿Qué opinas de las entrevistas de sexo marquilocuras? Que quiero hacer una otra vez porque me va a pasar muchísimo. Pero rollo pasad el palo. Tres likes y invito una elogía a vuestro partido. Tienes esto de la espalda, lo que hay que quitar la espalda. Mírate la espalda ahora. Mírate la. No, que tienes una cosa ahí. Atrás, tonto. No, no sale tonando. Mírate a ver. Mírate a ver. Mírate a ver. Mírate a ver. Yo pensaba que venía con él para hacer algo. ¿Cuántos me das si lo clavo, Mateo? 8 pavos. Ahora 16. 64. Eres malísimo. 89.000. La última. Ahora sí, la última. Ahora sí, la última. Ahora sí, la última. Ahora sí, la última. A la primera. Con ridículo, Marquis. No sabéis, tío. Yo he hecho vídeos de YouTube de la botella. Yo sé cómo se hace. Es de este palo. Ya está. Yo no sé eso, tío. Mira, mira, mira. Yo ya sé también. Hecho. Nada, nada. Lo de Rick no tiene sentido. El truco de la botella. Contramos... Ante un avispo. No, 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 no. La fiesta de los chimuelos. Vamos a agarrar una atracción chilling al tren de la mina a ver qué tal está. No sé dónde está, pero es de madera. A ver qué tal. Cómo no, vacío. Vamos a migrar la boda. No, de mentiras maker no, no, hombre. Vamos a dominar ahí paraathlon. Vamos a aclararnos. Ojo e-m نہar eso. Camila. Si hay que decir una, no, hacemos la dual elección. Fue un miento de la presión de XYZ. Ase es lo que está pasando. ... ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Vamos para el Samba Lachavales! ¡Let's go!